Muchos maños estarán afrontando esta semana como estas ovejas, subiendo al pico entretenidas y agotadas mientras seleccionan sus flores. Ni siquiera con el rebaño que hay de 2200 son capaces de comerse todo lo que hay aquí. Peñistas, es un buen momento para recordaros que beber agua es imprescindible para la supervivencia. Las vacas lo tienen más claro que algunos. El agua la tienen pero no es que vaya muy muy abundante. Dionís también se ha recorrido gran parte de las fiestas aragonesas. Incluso fue pregonero de las de Maynard. Tan contento estaba él hasta que se percató de un detallito de menos 200 kilos de patatas. Aquí siguieron. Yo creo que se ve que ya ratones de cuatro patas no eran. Sabemos que cuestiones así y otras relacionadas con el día a día del campo a nuestros protagonistas les pueden tocar mucho. El corazón y también los ánimos. Otros días no lo sé, pero hoy no. Pero bueno, todos tenemos días, ¿eh? Esto es así. Sope, ni que quieras ni que no, te vamos a agarrar y te vamos a llevar de excursión a Radiquero con el hombre tranquilo. Normalmente en cuanto paren se las quitamos, pero no había tiempo. Y también a Alacón con la chica terremoto. Ahora ya, hasta dentro de dos meses, vacaciones. Ya veréis cómo le sienta de maravilla, igual que a nuestra audiencia, este nuevo episodio del Campo es Nuestro. El pasto es fundamental en los puertos, pero si no hay agua, no sería viable la supervivencia de las vacas. Vamos a ver cómo andan de agua este año las de Daniel. Bueno, otro punto importante de los que tenemos que vigilar o mirar cuando venimos aquí es el tema del agua. Aquí en Lañaza es un puerto alto que el agua la tienen, pero no es que vaya muy abundante. Entonces, tenemos una bañera aquí preparada, que ya estamos aquí llegando, que cogemos el agua con una manguera en un manantial 30 metros más arriba que está la fuente. Y bueno, simplemente es venir aquí y controlar que no hayan tirado la bañera, que a veces cuando vienen a beber pues pueden reñir o lo que sea y la pueden mover o que se haya bozado la manguera o que tengamos algún pequeño problema. Ya vemos que hay agua, de momento no se acaba, no es que vaya muy abundante, pero vamos, de momento no podemos hablar de que falte el agua. Bueno, esto está muy bien. ¿Y estas vacas son las únicas que beben de esta bañera o se acercan otro tipo de animales también? Sí, los sarrios sobre todo, sobre todo sarrios que es lo que más abunda por aquí. Ahora mismo teníamos una manada de unos 50 aquí encima, que en que nos han visto se han largado, pero vamos, esos están por medio de las vacas todo el día. Igual están en el agua con las vacas o en la sal, que sobre todo van también muchísimo a la sal. Los sarrios aprovechan la temporada de cuando están aquí las vacas, no las dejan. Están con ellas, se hacen medio hermanos todos aquí. Compartir es vivir. Daniel, vemos que no te está convenciendo mucho el nivel de agua de la bañera. Ahora, mientras que hablaba Pablo, me la miraba y estoy viendo que baja un chorrín, un chorrín, no mucha. Sale por el agujero de atrás. Sí, se va por aquí detrás, pero no sale mucha, mucha. Y allí arriba hay un trozo que veo que se ha levantado la manguera y que por el riachuelo este sí que baja mucha. Mira, igual nos vamos a acercar un momento hasta arriba, no vaya a ser que tengamos algún problema, que se nos haya movido la manguera y no estamos cogiendo toda la que la fuente nos permite. Con que vamos a mirar. Ahí hay, es que se ha levantado. Parece que algo pasa con la manguera. Seguro que lo solucionan de alguna manera. Pues no lo sabemos, mira, está todo tapado aquí, que lo tenemos tapado lo que es, debajo de esta piedra es donde sale la fuente. Espera, no les tapes más. Hay que poner una tasca allí. Que Pablo, como es muy rápido, ya nos había desarmado aquí mi tachiringo. Pero debajo de esta piedra, veis que sale el agua aquí y lo que vemos es que por debajo de las piedras está saliendo mucho chorro y la manguera abajo no bajaba llena. Entonces, vamos a descubrir un poco todas estas piedras que es, digamos, donde tenemos la pequeña presa para coger el agua e intentar que se haga más embalse allí, la manguera coja más agua y no se nos escape por debajo de las piedras. Mira, mira, vemos que aquí está la manguera y por aquí se nos está escapando todo el agua y no está haciendo presa. Solo nos está entrando mitad manguera, sin embargo aquí tenemos mucho chorro. Pues vamos a intentar hacer presa aquí, pues que con el paso del tiempo y por ahí se va llevando toda la tasca que preparamos. Vamos a tancar esto, se hará más presa y entonces recogeremos más agua, no se nos irá por el río y nos bajará más por la manguera. ¿Lograrán solucionarlo? Mañana vemos cómo de habilidosos son estos chicos. Hoy Dionís está empeñado en enseñarnos algo. ¿Qué pasa en este campo? Hoy os voy a enseñar unos razones que tuvimos una de estas noches. Anoche vengo a cambiar de posición de riego, se está regando aquella posición y anoche regamos esta, ¿vale? Pues vengo aquí a regar, a cambiar de posición, vengo aquí a las llaves, levanto a la vista y digo ¡hostias! Pues hay un trozo de ahí, pensando pues a lo mejor algún jabalí o eso, ¿vale? Pues no puedes pasar. Y veréis, mira, aquí empezaron, cogieron unas pocas. Aquí siguieron. Ya, yo creo que se ve que ya ratones de cuatro patas no eran, ¿no? Serían de dos, ¿vale? Mirad qué corro han sacado aquí. Lo han sacado a mano, ¿eh? Esto está sacado con azada o a mano o como sea. Pero es que seguimos, ¿eh? Mirad todo lo que han cogido aquí, aquí, como se ve que aquí en la orilla le salían pocas porque la orilla se planta algo 15 días más tarde, pues se han metido en el centro del campo. Si es que el corro llega hasta allí. ¡Hombre, mira! Se han llevado patas de cojones aquí, ¿eh? Cuidado que igual nos mojamos, que como llega a la siguiente posición de riego. Bueno, pues ya veis, hay un trozo grande allí, hay un trozo grande aquí, un trozo grande allí. No sé, a lo mejor 200 kilos se han llevado. ¿Y cómo sabes que lo hicieron a mano? Hombre, pues lo han hecho a mano porque con un trastorno han entrado. Lo habrán hecho pues con una azada o no creo que hayan ido arrancando a mano a mano y rascando con las uñas. Habrán hecho con alguna azada o alguna horca o algo, pero que estuvieran un rato bueno. Aún hay en la orilla unas pocas patatas que se dejaron, que se les cayeron y todo. O sea que eso. Pues venían muchos o... O estuvieron buen rato. ¿Sabéis qué pasa? Que como estos días de las fiestas hemos estado un poco en el campo más desatendido, que han sido las fiestas del pueblo, hemos estado más pues en los actos y tal y que he sido pregonero de hecho en el pueblo. ¡Anda! Hacemos un inciso para recordar cómo fue el momento. En los últimos tiempos, por lo visto, me he debido hacer famoso, que es lo que tiene salir en la televisión. Gracias al programa El Campo es Nuestro de la GON Televisión, se ha puesto en el mapa, más si cabe, al pueblo de Mainar. Y de eso también me siento muy orgulloso. ¡Viva Mainar y viva su gente! ¡Viva! ¡Viva! Volvemos a lo que nos incumbe. Hemos estado un poco desatendiendo el campo. Bueno, desatendiendo. Viniéndolo justo, ¿no? ¿Y qué? Si vienen, vienen de noche y no estás aquí. Venga, que estoy de noche. Claro, vengo a regar, vengo a dar vuelta, vengo a no sé qué, vengo a no sé cuántos. Yo todas las noches me pego aquí en el campo. O medianoche o eso. Aquí dando vuelta y yendo a un riego, yendo a una finca, yendo a otra. Podías haberte los encontrado. Perfectamente. Pero claro, dio la casualidad de que eran los días de las fiestas. Entiendo que aprovecharon la situación. Que veían que a lo mejor que algunos días no veníamos tanto y tal. Pero si vienen con herramientas, ya saben lo que hacen. Bueno, no son tontos. No van a venir cuando no hay patatas. Claro, sabían a lo que venían. Y eso seguramente, pues lo que dice mi padre, a lo mejor las herramientas que utilizaron, las habían cogido en algún otro huerto que habían ido y habían mangado cuatro tomates. Y las herramientas, a lo mejor cuando echemos el campo, pues aparecen por ahí porque las han tirado. Las han arrancado, las han apartado en un lado. Han cogido las patáticas tranquilamente y luego, pues a nada, a comerlas. Y este año, como valen tantas perras patatas, este año es verdad que los precios se acompañan, pues con más eso han venido. Pero eso habrá que estar atento porque a lo mejor vuelven. Han sido ladrones curiosos y escoscados. Hombre, no sé, si les ha sido fácil, pues entiendo que volverán. Entiendo. Pero vamos, que vale más no pillarlos, porque si los pillas, ¿qué hacemos con ellos? Si van 10 o 12 no les dices nada, pero si van dos y les dices algo, tendré que reñir con ellos. Y si los conozco, pues más todavía. Este campo es gafe. Es la última vez que pusimos, nos robaron, pero nos robaron cuando estábamos sacando. Estábamos sacando, dejamos un par de sacas aquí en el campo, miden dos metros de alto. Entonces cogen, aculan una furgoneta con las puertas abiertas y desde dentro con un cuchillo cortan la saca entera, ¿vale? Todo lo que cae dentro de la furgoneta se lo llevan y luego te dejan ahí media saca, medio tirada, que cuando vas a cogerla con el tractor se termina de rasgar entera. Y es una mierda porque llegas por la mañana, que estás arrancando el día todavía y te encuentras con una saca en el suelo que tienes que replegar. Las sacas ya no las dejamos, ya desde aquel día ya no las hemos vuelto a dejar. Ya nos las llevamos todas sacas, pero de todas las fincas, ¿eh? Patata sacada, patata que se va a casa. No dejamos ni una patata sacada en el campo. Si las quieren robar, por lo menos que se le ocurren como estas, ¿no? No, no, que no vuelva a pasar. Aunque Zaragoza esté de fiesta, hay zaragozanos que no están para celebraciones. ¿Te identificas? Pues uno de ellos es Sope. Amigo, desahógate, mejor fuera que dentro, que aquí estamos para escucharte. No, yo justo hoy no, otros días no lo sé, pero hoy no. Pero bueno, todos tenemos días, ¿eh? Esto es así. En unos minutos, en el campo es nuestro. ¿Sabéis qué marca esto? Otras veces sería día de colocar resquillas. Hoy es día de quitarlas. ¿Y eso por qué, Toño? Pues las esquillas, las ovejas, las tienen que llevar en el campo. Y ahora están pariendo y tal como van pariendo, se las vamos retirando. Porque aquí en el corrales va muy mal para comer, las dañan en las comederas. Hay que quitarlas y colocarlas en el rebaño. Y estos días han parido muchas ovejas de golpe y normalmente en cuanto paren se las quitamos. Pero no había tiempo. Y ahora que las tengo aquí en las jaulas varias, las estoy quitando. Esta, por ejemplo. ¿Son muchas las esquillas que tenéis que retirar? Pues yo ni lo sé. Las que llevamos este año sí que llevamos bastantes. Porque arreglemos, yo que sé, igual 20 esquillas que las teníamos sin correa, sin badajos. Esta, por ejemplo, el badajo es nuevo de este año. Esto ya está más sobao. Pero, ¿estas esquillas se vuelven a reutilizar ahora? En cuanto tenga un hueco, me las llevaré al rebaño y pastoreando las ovejas que ve así fuertes y por ahí, las iremos poniendo. Esto Dubier, Dubier, esto lo hace muy bien. Él siempre tiene ovejas localizadas para ponerles la esquilla. Tienen que ser ovejas, sobre todo para estas tan grandes. Ovejas que sean ya potentes y que sean ovejas que van contigo cerca en el rebaño, que no sean las ovejas escarriadas, que nos volverían locos. A ver, hemos dicho siempre de quitar las esquillas cuando están en el corral porque en las comederas y por ahí, pues estas esquillas tan grandes les molestan y las dañan. Por otro lado, también es verdad que siempre, yo eso ahora no lo hago, yo las quito todas en la granja. Pero antes estas esquilletas que son más pequeñas, las que tenías ya que no eran tan buenas, que no sonaban tan bien, se les solía poner a muchas ovejas, sobre todo cuando se hacen lotes de parición un poco grandes, para que el cordero pequeño oía la esquilla y sabía dónde estaba siempre su madre. Nosotros ahora no lo hacemos, hacemos lotes más pequeños y quitamos todas las esquillas. Pero antes esto se hacía mucho, lotes a lo mejor que tenían 100 ovejas paridas, pues yo que sé, metías 15 ovejas, esquilla. Ovejas que a lo mejor tenían dos corderos, para que cuando ellas movían la esquilla, pues los corderos ya saben dónde está la madre y va cada oveja con su pareja. Pero vamos, yo ahora las quito todas y sobre todo las grandes, las pequeñas no importa tanto, pero las grandes sí, porque las comederas se dañan mucho. Bueno, aquí tenemos otro buen ejemplar y por aquí me parece que ya no tenemos más. Esta ya tiene ganas de quitársela. También es buena oveja, mirad que dos corderos ha parido. Y muy dócil ella, le iba grande el collar. Este collar aún se lo tendré que poner a Antoñeta. Es muy grande. Pero, ¿tanto ha crecido Antoñeta? ¡Oh! Cantidad. ¿Veis? Lo que hemos sacado aquí. Pues esto para el coche y cualquier día en el rebaño nos liaremos a poner esquillas. ¡Veis! 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 Bueno, como ya hemos visto anteriormente que hemos estado preparando el paraguas. Para, pues, engrasando, corrigiendo, pues, si teníamos algún tornillo por ahí suelto, cambiando las gomas de las peladoras. Ahora ya vamos a salir para el campo, comprobar que hayamos enchufado todo bien, que las electrohábulas nos funcionen bien, pues, que abre, que cierra el paraguas, la pinza, que vibre y lo comprobamos. Papá, vente así lo ves todo. Lo vemos todo entre los dos. Baja un poco. Baja. Las peladoras van. Ahora sí. Abre y cierra, José. Bueno, ya lo tenemos todo a priori bien, con que ahora vamos a estrenar en el primer campo del 2024. A ver qué tal. ¿Qué ocurre, Joséma? ¿Por qué has parado? Vamos. Vamos a parar aquí. Que nos ha dicho aquí un amigo que tiene melocotones, el Angelito, que paremos, que nos quiere enseñar los melocotones y nos dar unos pocos. Ah, bueno, vale. Hombre, Angelito. Va. Mira, que antes, es que cuando estábamos ahí en el almacén, ha dicho, ahora paréis los melocotones, que no es por nada, pero tiene unos melocotones como mi cabeza. Es verdad. Yo no sé lo que les echa. Y he dicho, entrar y los veis. Yo no tengo melocotones, pero me los enseñan. Mira, mira. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Baiso? Muy bien. ¿Coges unos melocotones para que os llevis? Pues encantados, pero ¿cuáles cogemos? Están verdes porque los cojo todos los días, que si no se caen. ¿Qué es del babigol del 9? Si estuviera el maduro serían preciosos, pero claro. Pero este está bueno, ¿eh? Este no se puede coger porque está verde. Porque para la venta le metese este pepino. Este sí. Este está mejor. Este ahí. Este está mejor. ¿Y qué variedad son? Babigol 9. Mira. Toma. Este está más verde, pero bueno. Y aquí no se cría mosca. No, no. Los tienes en honor de verdad, ¿eh? ¿Eh? Mira lo que hay. Y, hombre, el año muy, muy problemático no ha ido de mosca, pero vamos. Pero, finalmente aquí... Llevan muchas sucataduras. Llevan muchas sucataduras. ¿Los llevas mucho? Bastante. Y yo soy el único que los labro del pueblo, ¿verdad? Sí. Los demás no los labran, pero yo los labro. Sí. Tengo que los regalos, hace cubierta vegetal, ¿no? Y se nota... A ver. Se nota porque es que en este pueblo tenemos poca agua. Y entonces, cuanto mejor arreglas algo, si hay poca agua, se nota la diferencia, ¿cierto? Es un poco más costoso, tal vez, de mantenimiento, pero al final yo creo que se lo ganan en... ¿Cuántos melocotoneros tienes? 1.300 o por ahí. ¿Y eso cuántas toneladas de melocotones son? Pues unos 60.000 kilos cogeré, ¿entiendes? Que aquí no se cogen las producciones que hay por las moniorriglas de esos pueblos, porque no podemos competir ahí. Aquí hay que competir en esto. Aquí... En tamaño, en calidad, que se nota a mí como huele tú. Y están verdes, ¿eh? No es que los de los demás sitios sean malos, pero es que estos son muy buenos. Estos melocotones están verdes, que no han hecho el caldo, ¿eh? Si estuvieran como cuando se pone el melocotón... Yo, por ejemplo, en donde riego tengo colabro. Yo les dejo barbaridad de melocotones, que hay gente que los deja... Mira, mira, esto está sin descargar, mira. Sin esclarecer. Sin esclarecer. ¿No los has esclarecido? Sí, los he esclarecido, pero tú date cuenta que con los que hay ahí son buenos, ¿eh? Son buenos. Bueno, Ángel, muy bien. Eres un gran anfitrión. Cogeos unos melocotones para que os llevís y encantado yo también. Ahora, échamelos ahí, maño. Cogeos más, joder, y cógete tú si quieres. Más no nos podemos llevar porque no me caben en la camiseta y no llevo bolsa. Pero, hombre, espero que está bien, se ha portado bien el Ángel, joder. Que es fan del programa. Un grande este Ángel. Muchas gracias de verdad. Con el rebaño curado, Zacarías se dispone a soltar el ganado. Toca pastorear, aunque se lo toman con tranquilidad. Aquí hay unas 900 ovejas del pueblo de Gistaín. Ya habéis visto que hay muchas marcas y el resto son todas fueras tegas. Que hacen la tegas humancia hasta aquí, en camiones o andando. Y, bueno, para un poco limpiar un poco la montaña. Porque con 900 ovejas aquí hay bastante, bastante más pasto. Ni siquiera con el rebaño que hay de 2.200 son capaces de comerse todo lo que hay aquí. Son importantes para limpiar el puerto. Ahora ya empiezan a salir los chinebros por todos lados. Que cuando haces un pastoreo... Aquí estamos haciendo un subpastoreo, ¿no? Entonces no es bueno ni el subpastoreo ni el sobrepastoreo. ¿Vale? Hay que hacer una conservación de las montañas, pues así, con la carga de ganado necesario. Entonces, aun teniendo la carga de ganado necesario, cuando ya empieza a meterse el chinebro, avanza. Pero, claro, es que los pastores antes no solo pastoreaban, también quemaban. Y ahora no te dejan quemar, vamos, ni por nada del mundo. Te va a llegar a la cárcel. Y es algo que a ver si se dan cuenta, porque una quema mato a mato aquí es lo que evita un incendio el día de mañana. Aquí tienes un cortafuegos de punta a punta bestial. El peregrino de hoy en día es una cerilla. Y los únicos cortafuegos que hay son donde hay animales pastando. Pero hay que llevar todo un poco en equilibrio. Y ahora, pues la mato realización es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en todos los montes de España. Hay montañas. Es decir, que cada vez hace chamas. Y metes carga de ganado para intentar controlarlo. Pero es que tiene ya unas raíces aquello que proliferan muy deprisa. Y poco a poco, dejando las comedas un libre albedrío, nos han hecho andar un poquito. Pues ahora nos encontramos aquí en los Tozales de Higuerra. Es un sitio, pues bueno, para el día que haces curas y por ahí que sales un poco tarde con el ganado, las mandas para aquí y enseguida les da el aire. Las has visto encima. Es un día muy agradecido porque se han puesto las nubes. Y entonces aquí la única precaución que tenemos que tener es, bueno, ahora las ves bastante tranquilias comiendo. Luego se amurrearán una breta o así, como mucho. Y ya descenderemos por el otro lado y nos encontramos ya ahí con campos y fincas privadas que hay que tener cuidado de que no las chacen ni nada. Entonces ese punto es el que más faena nos va a dar hoy. Ahora ya saben que han llegado. Ahora ya está el mundo entero para ellas, como yo digo. Nada, esta es una montaña muy buena. Después a las montañas a las que vamos a hablar más derechas, más piedra y es completamente diferente. Pero aquí es todo pasto y apenas hay que molestarlas. Aquí en la alta montaña, pues bueno, tenemos como dos tipos de guardas, ¿no? Está como la guarda un poco más libre, tú sueltas el rebaño y simplemente tienes que mirar que las primeras no corran. Porque si las primeras corran, las últimas no comen. Entonces tienes que mantener que vayan todas un poco al mismo ritmo para que coman todas a parejo. O hacer como el pastor de toda la vida, el pastor de antes, que siempre iba delante al ganado, siempre delante al ganado y no las dejaba nunca y siempre frenándolas y tal. A mí me gusta más la guarda libre. Las dejo un poco más libres y si veo que corren de una punta, pues les mando el perro y las doy la vuelta, ¿no? Si no me interesa que vayan hasta esa zona. ¿Y subirlas a otros puertos es porque aquí se acaba la comida? No, porque también hay que hacer la conservación en otras montañas. Y en las montañas del fondo, pues tampoco hay que dejarlas perder. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que podrían haber más animales aquí. El año pasado puse, por ejemplo, que me tiran caballos detrás de las ovejas, que limpiegan un poco toda la vegetación más vasta, ¿no? Que coja las ovejas lo bueno y por detrás que pasen otro tipo de animales, como el caballo, el equino que tiene dientes arriba y abajo para limpiar un poco la montaña. Pero bueno, pagarán los más jóvenes que quieran seguir de aquí en adelante y se encuentran en una montaña más matorralizada, por no haber puesto la carga del ganado que se necesitaba, con una montaña menos fina, con una vegetación más vasta. Pero bueno, esperemos que eso no suceda. Tres eran tres las últimas pariciones de la temporada en Alacón. Un trío de reinas para enfrentarse a los perros, aunque no haga ni falta con Raquel delante. Protegen mucho a los corderos, entonces suelen patear, en forma de decir que si te acercas, pues que te van a cobrar. En unos minutos, en el campo es nuestro. Todos tenemos días mejores y peores, y hoy, viendo la expresión seria de Javier Sopesens, creemos que no es su día más feliz. No, yo justo hoy no, otros días no lo sé, pero hoy no. Pero bueno, todos tenemos días, esto es así. Eso es verdad, y como sueles decir, en el campo hay que ver lo bueno, pero también lo malo, que todo existe. En cualquier caso, estaremos contentos si terminamos arrancándote una sonrisa. Ahora, lío, que hay que acabar de aporcar los calzots. Al final han salido cuatro líneas, no cinco. Una línea menos de la que hemos calculado. No hay más. Entonces, bueno, pues este año esto es lo que hay. Cuando se acaben, se acaban, oye. Para el año que viene, si consigo más dinero, pues pondré más, y si no, pues ya está, no tiene más misterio. Ha sobrado saco y medio por plantar. ¿Qué vas a hacer con él? Nada, o venderlo o tirarlo ahí mismo. No, no, es verdad, las cosas son así. O sea, ha sobrado, no da para hacer nada. Entonces, como no da, pues lo vendo o tal. Eso ya lo pensaré. ¿Cuántos kilos de calzots crees que sacarás de aquí? Los calzots no, van por kilos, van por unidades. Por unidades. Pero hacen manofos, ¿no? Sí, claro, 25 unidades. Eso nunca se puede saber porque es lo que te he dicho antes. Si un calzot da tres y otro da quince, pues no te lo puedo decir. No, no, no lo sé, pero bueno, ya, si quieres lo medimos. No hace falta, ya lo iremos viendo. Lo que sí tendrás que poner son las líneas de riego. Sí, se pondrán, pero bueno, eso ya te he dicho que ya es lo último. Ahora, pues, perfeccionar alguna cebolla que se haya quedado por ahí, ahí qué tal, y ya esperar, esperar a que crezcan y luego quitarles la hierba, claro, desde luego. Aquí al lado, ¿qué vas a plantar? No lo sé, no, eso es, está, ya se pondrá. No, no, por el momento no, no, no está todo cuadrado como me gustaría, así que bueno. No, no, es la verdad. ¿Mejorarás? Sí, claro, pero bueno, que eso, que ya se irá viendo. Ahora vamos a esperar a que salgan los calzos y ya está. Hoy nos hemos encontrado a un sope un tanto desanimado. Nos alegraría arrancarle una sonrisa final. Eso digo yo. ¿Ves? Ya nos vamos un poco más contentos. Para lo que ha ido bien el tiempo es para las patatas. Las patatas han disfrutado con las aguas estas, que para qué. Las patatas que lo que quieren es el agua del cielo. ¿Sabes? Y se están abriendo los surcos de las que tienen. Mira, hasta para arriba se salen. Las patatas. Y ahora pues otra vez habrá que empezar a regalas, porque el último día, el último día que llovió fue el viernes pasado, de la semana, cuando llovió. Si no me acuerdo qué día llovió. Si ha llovido durante 40 días, todos los días. Y las que estaban un poco flojicas y eso por los fríos, pues ahora han llegado las aguas y los calores y se han puesto de maravilla. Todas, todos huertos del pueblo. Porque antes se sembraban muchas patatas, pero ahora los huertos. Agradecen más el agua del cielo, pero siempre que caiga cariñosa, no agresiva, ¿eh? Los surcos, cuando se abren los surcos, es que, ¿ves esto? Mira. Cuando se abren así los surcos, estas rajas, es que se están abriendo de las patatas que tienen. Y esto que envuelven el color un poquico así de amarillo, es que se van a hostear escapados. Ven aquí, hermano. ¡No! No cae mucho que también verás. Mira, verás. Estas son de estas matadas. Y ahora sacaremos esta otra. A verás, aquí, cómo salen ahora. Mira, ¿ves? Así se acababan casi siempre, hasta que vinieron las máquinas. ¡Muy, a buen día! Para la tierra buena. Mira. Ahora ya llevamos otro. Y ya está. ¡Ah! A la tierra buena. Las ovejas de Raquel quieren su desayuno. Así que, no se hable más. Pues ahora les voy a echar a estas, que ya no se han terminado de parir. Estas tres son las últimas que han parido. Y como son más pequeñitos, las tengo aquí un par de días para que se cojan bien a las ovejas. Y después ya las meteré con estas, que son las últimas, en parir. Esta ha sido la última que ha parido. ¿Ah, sí? ¿Cuándo ha sido? Ayer. Este nació ayer, es antes de ayer y este hace tres días. Toma. Buena casita, les habéis preparado. Hombre, aquí, estas son las celdas, que aquí es donde las metemos. Estas no están aquí porque o no hayan tetado o no se los quieran, sino porque como eran las últimas, que estuvieran aquí ya con todos los corderos, pues era más fácil que ahora de parir, pues perdieran el cordero. Entonces las metemos aquí. Pero si no, estas las usamos para cuando pare alguna que no se las quiere o no tetan, pues las metemos aquí para que nos sea más fácil el manejo. Porque si no, para sujetar una oveja, pues hay que tener mucha fuerza y yo no tengo esa fuerza. Y las usamos para eso. Oye, pues parece que las madres les quieren. Sí, estos, sé cómo se los quieren los tres y se lo han parido uno cada una y son ya ovejas adultas, pues no tuvimos que hacer nada para que tetaran. Además, estas dos son corderas y ese es cordero, que sí que era un poco más ignorante, pero ya se ha espabilado. Entonces, pues bien. ¿Y te da penica que hayan sido las últimas pariciones? No, porque en un mes engancharán otras, así que pena, ¿no? Que aún no habremos vendido uno si ya tendremos otra vez lío. Bueno, por lo menos estas han sido más o menos a la vez. Sí, la verdad es que este año se han portado bien porque han parido seguidas. Que otras veces, pues a lo mejor hacen parón de una semana, te paren luego dos o tres. Este año no, este año no hay diferencia de edad los unos con los dos porque han sido muy seguidos los partos. Entonces, pues mejor, ¿vale? Más que sea así. ¿Y esta cordera es más oscurita? No, porque tiene pecas. Es pecotoso, tiene pequitas. Hay algunos que nacen con pecas y otros nacen sin pecas y ese pues tiene pecas. Y luego es por el tipo de pelo porque tiene el pelo rizadito y se limpian peor cuando nacen. El pelo rizado los limpian peor y por eso está más guarrito. Son muy protectoras. Sí, las ovejas, sobre todo cuando paren, protegen mucho a los corderos y entonces suelen patear en forma de decir que si te acercas, pues que te van a cobrar. Y ahora como están por aquí los perros y tal, pues esta sobre todo está en alerta porque dice a ver qué hacen estos por aquí, que están dándome mal y no me dejan tranquila. Pero si se los quiere, los protegen mucho. Si no se los quieren, pues no. ¿No ves cómo mira a la perra mal? No, no. O sea, lo que estás, ya sabes que tienen malas bromas. Pero sí, sí que los protegen mucho. Como tú también, que los recién nacidos requieren mucha atención. Pero bueno, se acabaron los partos por un breve tiempo. Así que ahora ya, hasta dentro de dos meses, vacaciones. Bueno, bueno, eso de vacaciones, más quisieras tú, que nos conocemos. Al WhatsApp, al email o a nuestras redes sociales. Enviadnos vuestras fotos más campestres, doblando el lomo o disfrutando del solecillo. Que se note que el campo es vuestro. Para nuestros cerealistas, el verano ha sido largo. Y aunque casi ha terminado, para muchos no ha habido ocasiones gracias a una buena cosecha. Empezamos en junio finales mediados y hasta agosto todos los días de, pues nada, prácticamente de sol a sol. Pero contentos del trabajo. La verdad que no nos podemos quejar en comparación con el año pasado, que fue un total desastre. Este año, la verdad que es un buen año. ¿Cuántos campos tienes? Pues yo creo que trabajaremos alrededor de 200 hectáreas de cereal. Y después también tenemos trufas y almendros y olivos. ¿Secano o regadío? Nada, aquí por esta zona el regadío no llega. Aquí el agua no llega. Todo secano. ¿Y es un clima lluvioso o no lo es? La verdad que la tendencia sí que durante estos años sí que ha sido bastante, un clima bastante lluvioso. Pero ahora el tiempo va cambiando y este año sí que ha llovido bastante. Pero hubo, ya arrastramos dos años que la verdad que hubo, el año pasado fue, no llovió prácticamente nada. Y hace dos años también tuvo bastante carencia de agua. Sufrió bastante el campo. Traducido en kilos, ¿cuántos sacáis? Pues yo creo que en campos así la verdad que una media de 6.000 kilos fácilmente, 6.000 kilos, 5.000 estarán. ¿Qué otros cereales trabajas? Trigo, algo de avena, después también se pone bezas y guisantes. ¿Para rotar cultivos? Siempre va bien, pues las bezas les viene muy bien, los guisantes, la tierra descansa más. ¿Y el resto cómo ha ido? El trigo tenía buena pinta, pero no, este año no ha sido año de trigo. Pero bueno, la cebada la verdad que nos podemos quejar y sale bastante bien. El trigo deberá esperar a la próxima campaña. Entonces me preocupé un poco por ella porque el braguero no iba muy acorde con la dilatación. Si viene un incendio o algo, tengo preparado para llegar a enganchar. Tenemos un número concreto de corderos y hay esos y no hay más. Pues esto un poco remojado, a ver si mi padre se digna a remojar la puerta. Esto se hace bien con una azada o algo, pero aquí no tenemos de nada. Hoy voy a hacer mi primera ofrenda al pilar. Ah, mira, para el pilar podemos llevarle, oiga, mira, hostia, se me había olvidado. Para el pilar, qué bueno, ¿cierto? Que vienen tan contentos, que vienen tan contentos los labradores. Que vienen en el deber en fruto de sus sudores.